Margaro Margaro Soy un hijo de mi sangre, soy mi propia ideología Mi templo, mi maestro Margaro 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 Cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy el sicario que me perdonó la vida Soy derecho, retorcido, malamante, buen artista Un compuesto inestable, descompuesto de poesías 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 ¡Venga el grito, carajo! 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 ¡Muchachos! ¡Ay, mis fiendas! ¡Ay, mis fiendas! ¡Vámonos! 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 ¡Dame pesadito un poco! ...de muertos ...soy, soy lo que soy ...soy porque estoy ...soy porque estoy ...soy porque voy ...a dónde van ...todos los sueños ...que persigo ...soy la más perfecta ...como! ...el galón ...sí ...tú no sé, mon ...vámonos! ¡Vámonos! 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 Soy lo que hacía el amor de mi voz Por el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy No, 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 no Soy la más perfecta en perfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Y soy lo que ha quedado de mi voz No, 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 no ¡Vamos! Yo no me lavo la cara, en ríos de agua verdina Me baño en mares de monzas, como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles, más tatuajes ¿Cuándo? 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 ¡Vamos patriarchos! ¡Vamos patriarchos! ¡Vamos incorrectos! ¡Vamos patriarchos! ¡Vamos, mi querido! ¡Vamos que era vieja nomás! ¡Vamos que era vieja nomás!